¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy aquí en ChacoLine Vamos a continuar con intentar matar a Princess Kenny Es una maldita putada esto Necesito hacerlo... Lo más fácil posible, enserio Entonces le voy a dar una poción de manada Grande Para que se desquite O sea, este... Hasta aquí es fácil Pero necesito hacerlo rápido, o sea, necesito... Quitarle... Lo mayor posible, lo más rápido posible Entonces, eso es fácil Vamos a atacarlo solamente con manada Entonces, veamos Lo tiré en el cabellito y tengo que... Cubrirme Entonces voy a tirarme y gastarme yo una poción grande Lo tiré Entonces... Así que ya no tengo que... Preocuparme Igual le estoy pegando bastante Así que no... Esta vez ya... He venido preparado para esto Con tal de que le quité a la puerta así... Todo está bien Este personaje es perfecto para eso, en serio Entonces, va a morir más de una vez, eso ustedes ya lo saben, así que vamos a ver esto más de una vez Eso fue una estupidez mía Necesito una poción grande Perfecto, eso fue perfecto Entonces, necesito curarlo Para que no gastemos pociones Entonces, esta es la primera 3000, muy bien Y lo voy a curar Y... El golpe perfecto Una poción pequeña Esta es la dupla perfecta Esta es la dupla perfecta Y ya Entonces, esa es la primera vez que muere Entonces, lo vamos a pasar porque ya lo hemos visto Entonces, ella toma la poción, se transforma en zombie Y... No caga completamente todo Así que, lo que hay que hacer es Seguir tirándolo Un par de peos arriba O intentar Pegarle Lo mayor posible Lo voy a curar De que está mal Y voy a atacarlo con un ataque normal Vamos a ver Cuanto le pego Le pegué 1000 Tiene mucha defensa todavía Así que Comprendan de que Por el momento Va a pegar muchísimo Y yo no voy a hacer nada Entonces... 1800 es bastante Ya era esto... Cuando el vuelve Y tengo que ir a petar el botón ¿No sabes que la muerte es un servidor de caos? ¿Cómo puedo hacer eso? Entonces, voy a tirar Voy a atacar con un poder común y corriente Resistente a esto, o sea No, no lo voy a atacar con eso No, es resistente No es resistente a esto, así que Oh, ya, pero no le pegué absolutamente nada No lo ataqué con absolutamente nada O sea Ataques Ataques Pésimamente Voy a curar a mi querido compañero Que no me sirvió ni de madre Y voy a seguir atacando con Con esto Necesito cambiarlo, en serio No Ay, no puedo cambiarlo por otro O sea Ni siquiera es que pueda cambiarlo Y ahora vamos a lograrlo chicos Tengo fe de que lo vamos a lograr Tengo fe de que Entonces ahora se regenera Puta madre weón La cagué La cagué La cagué En serio que la cagué Tiene que haber apretado solamente bien el botón Esto es putamente malo chicos Y no sé que voy a hacer Entonces nuevamente va a tomar su mierda Y ahora yo tengo que Pegarle Igual gasté pociones y mierda Entonces ahora tengo que atacarlo con esto Eh, no Tengo que atacarlo con ¿Qué es esto? Magia a lo mejor No, nada grande Entonces probemos esto No No creo que eso funcione Pero bueno Voy a tomar una poción Grande Y voy a tirar la habilidad de penetración Con esto Vamos a penetrar Completamente en sus pantalones Entonces Le estoy pegando 3.000 Que es bastante Lo malo de esto Es que Claro No No me quiero gastar Todas las pociones grandes La verdad Todas las pocas Tienen un sabor de su propia medicina Princesa Kinney Bien 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 Ok entonces Ya ok Vamos a que tú puedes Entonces le voy a dar una poción de manada Una poción de manada grande Cuidado, no quiero que se cague Porque si se caga Necesito hacer eso Y eso le debería de pegar bastante Le bajo la defensa un montón Y tengo que atacar con más gases ¡Los vamos a atacar! ¡Vamos a atacar! Se llama el unicornio, y tengo que hacer defenderme, en serio. Eso, 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 bien. Lo he logrado, dude. Es que me va a entrar ahora a ayudarme. Entonces somos los dos, nada más. No hay más. Que poder tiene. Le voy a dar vida hasta que se muere. Me dice noob, como que noob. Y ocupar la habilidad o no ocupar la habilidad. Bien. La pregunta es, revivirá? Esa es la pregunta en mí. ¿Dónde va la vida? Vuelve a la vida. Necesito revivirlo. Somos los únicos que quedamos vivos. Nuevamente lo voy a revivir. Tengo solamente 4 eso. Así que no. Son 4 muertes más. Casi me mata a mí. Casi me mata a mí. Acá van aquí a sentir. ¿Servirá? Queda. Wow, erwota. Vieron eso? La hizo pebre. Tengo que ir y property. Lace of Parity, hijos, hijos, hijos. Entonces, necesito darle vida. Vamos. A ver, yo voy a usar, ¿saben qué? Voy a usar... Dale puta madre. Ah, pero absorbe. Voy a usar... Voy a usar esto. Voy a usar. Igual aún así. Le pegué bastante Estos videos son larguísimos Pero tengo que hacerlos de esa forma Es la única forma En la que puedo grabar todo el episodio Necesito revivirlo O sea, me voy a gastar todas mis revividas En revivir a este tipo Yo resisto un poco más que él Entonces le puedo dar Una poción grande Y tirarle O guardarme Esperarme un ratito Si me puedo esperar un ratito Y tengo 18 Y ahora cubro el douchebag este Ojalá que aguante Esa es mi única preocupación Ah, pésimo Entonces primero Segundo esto Este es mi poder máximo Aquí la mato No me puta madre Joda, huevón Lo está jodiendo hermano La puta vida Qué verga En serio Es como que El puto Infierno No entiendo No entiendo, sabes No entiendo Cuantas putas Malditas Veces Tengo que matarla Me quedan Me quedan Cinco opciones grandes Le estoy pegando bastante Pero Esto no va No va a durar toda la vida Tenemos Tiene 26 de armado O sea Y necesito Empezar a hacer algo No le queda No le queda ninguna defensa A la hija De su perra madre Me queda un puro puto taco Carmen sinceramente Me ha ayudado muchísimo Y no hay nada que pueda hacer Ahora Porque yo no tengo nada más que hacer O sea Ya me quedé sin Putamente nada No puedo entender Puta madre No puedo entender ¿Qué otra cosa tenemos Car King Douchebag ¿Te recuerdas mucho Hace que te he suger Una orilla Nunca me he suger Ni a su perra Ni a su perra Ni a su perra Ahora te he suger De la perra Ni a su perra Está bien Es nuestra única oportunidad ¡Spera a la princesa Kenny King Douchebag ¡Haslo! ¿Qué es lo que Tengo que hacer ¿Qué es lo que Tengo que hacer Poción de maná Mantén hacia abajo Luego mueve Luego mueve Manten hacia abajo No hay otra No hay otra No puedo creerlo En serio Es una lucha Pero tremenda Contra esta mierda Me la he pasado En serio Todo este tiempo Sufriendo En este último tiempo Cada vez peleas Más complicadas Cada vez peleas Más difíciles Maté como cinco veces Esa amita Malvita Es su verga Es la única forma Que quede limpio Y que quede limpio South Park Bótala Y flota Se hundió De su palo Pero se hundió Un palo Debería flotar Pero bueno Y que quiere jugar No me joder Y atrás Bueno chicos Esto es todo Se acabó Son far Un buen juego Increíble juego realmente me hizo perder la paciencia muchas veces así que eso chicos los veo en otros juegos cuídense y gracias a Nicolás por aconsejarme este gran juego los veo pronto